Pues sí, como todas las semanas, le llevamos a sus hogares una retografía sobre el estilo, los datos y algún jugador top. En primer lugar, el hombre diferencial, yo creo que estarán conmigo, Oscar Rodríguez, canterano de Real Madrid cedido por segunda temporada y que condiciona la manera de jugar de pelegrino. A la izquierda vemos, primer partido de liga contra los Asuna, como Oscar Rodríguez está prácticamente de media punta con libertad. Por detrás un Rubén Pérez y Eraso haciéndole guardaespaldas. Y a la derecha ya no estaba Oscar porque fue expulsado en el último minuto. Y ahí apareció Roque Mesa. Le traemos la retografía contra los Asuna porque creo que es más importante que contra el Atlético de Madrid. Porque aquí el Leganés sí tuvo una personalidad, como quiere el míster, con carrileros largos y asociación por el centro del campo. Un Leganés que si se le deja tiene posesiones largas, que si se le deja tiene mucho remate, sobre todo llegando por los costados. Y que además, como vemos en la radiografía, lo único que le está faltando es la puntería, que antes decía también Edu Carrillo. Al final son automatismos, sobre todo a la hora de sacar el balón jugado, de ser profundo por los costados. Pero que tiene su talón de Aquiles. Y este puede ser el desequilibrio que hoy el míster Pellegrino va a corregir metiendo a Roque Mesa. El centro del campo, si en una defensa de tres centrales se tiene solo un lugarteniente como Rubén Pérez, puede que los rivales lo aprovechen. Y hoy el Betis tiene que intentar en esa franja entre los tres centrales y el centro del campo, que aparezcan futbolistas como Fekir, como Canales o como Joaquín entre líneas. Fíjense el gol que reciben en los últimos minutos contra los Asuna. Una jugada desde la frontal, aprovechando los espacios. En la disposición media, fíjense cómo se parte el equipo. Prácticamente acaba en un 1-3-4-3, dejando muchísimos metros. Incluso con los cambios, que hoy los hemos metido para que vean la manera en la que Pellegrino afronta los encuentros, no hay ninguna variabilidad táctica. Es el mismo sistema con el que se empieza y con el que se acaba. Es muy importante tener en cuenta que este equipo necesita de la profundidad de los carriles, tanto en izquierda como en derecha. Si nos vamos a la zona de ocupación a lo largo de los 90 minutos, vemos que pese a tener esa derrota, no es un equipo que vaya a campo rival constantemente para avasallar al portero. Todo lo contrario, lo que intenta siempre es por banda ser profundo y en el centro del campo que aparezcan futbolistas diferenciales como Óscar Rodríguez. La diferencia hoy es que tenemos a Roque Mesa y a Óscar Rodríguez sobre el tapete, por detrás con Rubén Pérez. Por lo tanto, a priori, es posible que podamos perder esa batalla. Fíjense también en acciones a balón parado, cómo los córneres los tienen muy bien trabajados. Esa segunda jugada llegan con muchos efectivos. Importante, Rodrigo Tarín. Es importante porque jugó ese partido y sobre todo porque hoy no está. Y veremos cómo Pelegrino va a intentar solventar su baja. Porque es un futbolista, el canterano del Barça, que tenía muy buena salida de balón, ahora está lesionado, no participa. Y lo mismo en la banda derecha con Rosales, que hoy no está, aparece Marc. La profundidad, la verticalidad de los extremos y sobre todo el juego entre líneas, Isidro, me parece que con Óscar Rodríguez y Roque Mesa hoy podemos tener un dolor de cabeza. Bueno, pues...